Un informe, atención, un informe de la Comisión Europea da por probado los contactos entre líderes independentistas y el Kremlin. Dice, el informe dedica a Cataluña tres páginas específicas. Rusia, dice, el informe no creó el conflicto, lo explotó en beneficio propio. El objetivo del Kremlin no era la independencia, sino una inestabilidad muy profunda y larga en un Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN. El trabajo de los organismos europeos sostiene, como probado, que líderes del movimiento independentista catalán tuvieron relación con miembros de la inteligencia rusa y del crimen organizado, atención, de la mafia rusa. Según este documento, Rusia usó redes informáticas, promocionó narrativas contradictorias, financió a grupos culturales y fintas y desacreditó a líderes. Tenemos amigos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Pues, la verdad, es que no sé si reírme o echarme a llorar. ¿Por qué se va a reír usted? ¿Qué es lo que tiene gracia? No hay por dónde cogerlo. ¿Cómo que no hay por dónde cogerlo? No hay por dónde cogerlo. Vamos a ver. Pero yo se lo explico. Rusia, digamos que ayudó a los independentistas a dar el golpe de Estado. La historia de Putin, del independentismo catalán y del terrorista Puigdemont es un camelo como la pirámide de Keops. Hay cosas que se han dicho que no hay por dónde cogerlas. Solo te he oído uno, por ejemplo, que no sé quiénes de la Comisión Europea habían dicho que si el FSB, es decir, la inteligencia rusa y la mafia rusa, estaban acompinchados para el tema catalán. Hombre, por Dios. Pero, mire, se han dicho cosas aquí, pero es que voy a ir a mucho más. A dónde está la verdad, que no se está diciendo. A ver, ¿dónde está la verdad? O sea, ¿Rusia no apoyó al independentismo catalán? ¿Qué? ¿Perdón? Rusia no apoyó al independentismo catalán, no le beneficiaba... ¿Qué va a apoyar al independentismo catalán? Si son una... Saben los rusos perfectamente, como lo sabe Soros, que por eso los dejó, que los estuve apoyando mucho tiempo. Que son una panda de cobardes que no hay por dónde cogerlo. Porque es que el uno... Si hubieran tirado para adelante, con dos miserables que cometieron un delito de alta traición, claramente... O sea, que tenemos que coger al juez de Barcelona directamente que cierre el caso. Vamos a ver, vamos a ver. Según que usted tiene pruebas de que Putin no apoyó al golpe de Estado. Vamos a ver, no digas que yo tengo pruebas... No, porque dice que no va a decir la verdad. Lo que digo es que las cosas que se han dicho son de una estupidez tan grande... Ya está, tendrá pruebas de lo contrario. Por ejemplo, que iba a mandar, decía el mundo, que iba a mandar... Había llegado al acuerdo con este payaso de Puigdemont, que es un cobarde de mierda además... Que iba a mandar 10.000 soldados rusos. Hablemos con otras palabras, don Roberto. Bueno, con otras palabras, bien. Es un cobarde. 10.000 soldados rusos. Pero vamos a ver, Jesús Ángel, ¿quién se puede llegar a creer esto? Pero es que voy a ir al fondo de la cuestión. El juez Aguirre es un juez muy bien mandado. Muy bien mandado. Lo último que ha dicho es como de broma. Dice, necesito seis meses más, dice el juez Aguirre, porque he recibido un anónimo que dice que esto de Puigdemont y de Putin que es verdad. Dice, pero bueno, Aguirre, ¿pero qué estás contando? Y luego dice que la Guardia Civil tiene montones de pruebas todavía. Bueno, pues saca eso, para empezar. Porque, señor Aguirre, las pruebas que tiene la Guardia Civil, que seguro las tiene, es que quienes han ayudado de verdad a Puigdemont y a la mafia criminal separatista catalana, han sido los ingleses, a través del MI6, y lo digo para que lo junta letras y los opina todo, que no distinguen entre el MI5 y el MI6. El MI5 se ocupa de la seguridad interna de Inglaterra y el MI6 del exterior. Para que se entere mejor, uno sería el MI5, sería el FBI, y el MI6 la CIA. Bueno, pues la CIA inglesa, con Soros, que estuvo durante mucho tiempo financiando los libros catalanes, que decían, bueno, sobre todo los de historia, que mentían como bellacos, hasta que pasó el 1-0. Pero después del 1-0, que vio que estos mindundis habían tenido en la mano la independencia, con solo haber tirado para adelante, pero como son tan cobardes, no lo hicieron. Y Soros, que yo sepa, les ha dejado de ayudar. Pero algunos de ustedes se preguntarán, pero usted sí que sabe la respuesta. Dice, ¿Inglaterra? ¿Por qué? Pues miren ustedes, señores. Porque no hay cosa que haga daño a España en que los ingleses no estén detrás. En todo lo que hace daño a España, los ingleses están detrás. El coronel Baños, que la mayor parte de la gente informada sabe quién es, y quien no sepa quién es el coronel Baños, pues que vaya a la escuela. El coronel Baños dijo hace no mucho tiempo, bueno, no recuerdo cuánto tiempo, pero que sabía esto perfectamente, dijo en un programa que iba a dar la lista de los agentes, no, perdón, de los periodistas que tenía comprado el MI6 para hacer todo lo que fuera necesario contra España. Y que iba a dar esa lista al programa siguiente, cosa que no ocurrió. No sé por qué... ¿Por qué cree usted que no lo pedió esa lista? Porque, claro, lo que está acusando es un delito de... Yo no lo sé, pero... Perdón, yo no lo sé, pero hay una cosa bien sencilla. Si usted se lo pregunta al coronel Baños, a lo mejor se lo dice. Pero vamos, el programa es este ahí. Y además es que es así. Pero ahora le voy a decir otra cosa, y esta me afecta a mí. Ya sabe mi relación, tengo una excelente relación y un programa semanal con César Vidal, que está en Miami. Bien, César me había comentado hace ya algún tiempo que había venido a verle un individuo para proponerle que le diera pruebas de que Putin había ayudado a Puigdemont, y que a cambio de ello, que a cambio de ello, sus problemas con Hacienda, César ha tenido una serie de problemas con Hacienda, les lleva ganados ya 30 pleitos, pero tiene alguno más todavía pendiente. Acabarían sus problemas con Hacienda, ¿no? Que se lo solucionaría. Entonces le he llamado para que me recordara eso. Bueno, efectivamente, me ha dicho, me ha autorizado, me ha autorizado a que lo diga públicamente. O sea, que César Vidal me ha dicho que le vino a ver una persona, que no me ha querido decir quién es, pero bueno, a mí me da un poco igual, en el que le pedía información, porque César tiene muy buena información de Rusia, y de que Putin y Puigdemont, pues había, bueno, que Putin había intentado... Pero vaya al grano, ¿y qué es lo que hizo César Vidal? Bueno, pues lo que les dijo es que lo único que podía hacer era lo contrario, porque las pruebas demuestran que Putin no ha tenido nada que ver. ¿Qué pruebas? Bueno, las que tiene César Vidal, que no me las ha contado todas porque no he tenido tiempo. ¿Ya sabe usted por qué? Porque yo he sabido... A usted siempre le dicen que van a sacar las pruebas el coronel Baño, César Vidal, y nunca hay ninguna prueba para sostener lo que dice. Bueno, mire usted, yo entre... Perdón, perdón. No, Roberto, hay que hablar con pruebas, y solo son anuncios que hace César Vidal el coronel Baño. Perdón, 10.000 soldados rusos que iban a traer aquí, y que le iban a dar no sé cuántos millones. Pero don Jesús Ángel, ¿pero usted cómo se puede creer eso? Mientras, sin embargo, es un hecho muy conocido, muy conocido, y si no lo conoce, se lo digo yo, que el MI6 tiene una enorme cantidad de agentes en España procurando hacernos todo el daño que pueda por tierra, mar y aire. Y eso sí que lo debía saber usted, porque esto ya hace tiempo que viene coleando. Que el coronel Baño dijo esto, lo dijo, que luego no dio los nombres, él sabrá por qué. A mí lo que dice César Vidal, pues ¿qué quiere que le diga? Me va a misa. Pero es que hay un libro al que se recibió. ¿Va usted terminando, don Roberto? Pues vamos a ver, hay un libro de un tal Juan Antonio Castro, que es un catedrático de Economía de la Universidad Complutense, que se titula Rompiendo España, donde se explica todas estas cosas y todo lo que Soros había hecho. Yo en su día lo defendí mucho, sobre todo porque me cabreé extraordinariamente que este tío estuviera financiando los libros de historia catalanes en donde nos ponía a nosotros, bueno, diciendo unas mentiras tremendas. Y lo que es peor, algunas personas que ya no he vuelto, bueno, tuve una pelotera con un periodista, que luego si quieres te digo quién es... Pero dígalo ya usted, dígalo usted ya. No, 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 te lo digo porque esto ya no me interesa, es un tema que no me interesa, es tan estúpido como lo que les estoy diciendo. En pocas palabras, lo de Putin es un camelo como la pirámide de Kevus. ¿De cuándo acá Putin se va a preocupar por un cachito de España para hacerle la guerra a la Unión Europea? Pero bueno, es que eso es tonto eso que... Putin nunca ha querido hacer la guerra a la Unión Europea, es la Unión Europea quien ha hecho la guerra a Putin. Porque en los momentos que comentaban estos temas, se estaban haciendo los grandes gasoductos rusos. Donde Rusia ha puesto una cantidad de dinero impresionante y luego los han volado los Estados Unidos. Don Roberto, queda muy claro. Lo único que falta es que esos informes se vean y entonces le diré, tiene usted toda la razón del mundo. Tengo toda la razón del mundo. Pero le faltan los informes. Pero vamos a verlo, Jesús. No, no, no empecemos, tenemos que terminar ya, don Roberto. Don Roberto. ¿Qué iban a mandar 10.000 soldados rusos a España? Bueno, yo simplemente informo. Yo esos informes que habla usted me gustaría verlos. Cuídese usted mucho, don Roberto, como siempre. Muchísimas gracias. Ya lo hago, muchas gracias. Hasta luego.